Si lo veo, le digo. Oye, hermano. ¿Cuánto traes? Disculpa. Escuché lo que estaban diciendo. ¿Eso qué tiene que ver contigo? Mira, es en donde está tu amigo, ¿sí? Y te lo diré. Pero necesito dinero, amigo, por favor. De acuerdo. Si no está donde dices, ¿Durgueré por ti? Sí, amigo, mira. Está en un hotel de porquería. Es en la Interestatal. Hotel T. Hotel T. Llevamos heroína y la pasamos bien. Está ahí, te lo prometo. ¿En qué habitación? 25, sí. 25. Oye, amigo, amigo. Si lo ves, dile que tengo drogas de calidad. Sí, gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.